esta clase, vas a buscar la biografía de Nikola Tesla, o sea, lo único que vas a hacer es buscar la biografía de Nikola Tesla y el resumen de la clase de hoy y vas a realizar un mapa mental o conceptual de temperatura y vas a bosquejar con un dibujo, toda la tarea lo quiero a mano, ya, la tarea quiero a mano, por favor ahora, la última pregunta ya, va a ser lo siguiente la última pregunta resumen de los videos videos de clase el video, el siguiente que te voy a mostrar a continuación, ya, ahora, ¿cómo quiero que me presentes la clase? Escucha la primera hoja, la primera cara, impresa segunda cara, impresa a partir de la biografía a mano, o sea, biografía que es la tercera a mano, con tarea a mano, los demás, las otras dos, impreso si deseas, porque son mapas para que tú te apoyes, pero lo último, que es la biografía la biografía sí la necesito a mano junto con la tarea a mano toda la tarea vamos a ver los videos, acá está ya, es documental, temperatura documental, ahí está ahora, este video no quiero que me hagan el resumen, me van a hacer profesor, yo lo copié todo a mano muy bien, genial, genial genial, muy bien muy bien, Dayron, esto, calor y temperatura documental en español también me sale el dejo español, por si en este caso, ya empezamos el movimiento del calor ¿se escucha? un poco, pero se me parece un poco glitchó la voz escucha abajo que se pasen, a ver para mí, para mí, porque mi internet está a punto de acabarse porque solamente ya el sábado se termina muy bien, quiero saber si se escuchan a ver, ¿se escucha? ya, perfecto a entender porque ahí voy a hacer su resumen del video ya, empezamos uno, dos, tres la materia no es otra cosa que energía muy concentrada y la forma de energía más habitual del universo es el calor la primera ley de la termodinámica dice que la cantidad total de energía del universo siempre es constante y que la energía se transforma fácilmente la energía térmica se transforma en energía cinética en el motor de un avión o de un barco moderno o también en energía eléctrica en las centrales térmicas este es uno de los principios más importantes de la ciencia y opera en todas partes en la mayor agrupación de galaxias en las células de nuestro cuerpo y en las pequeñas partículas subatómicas la segunda ley de la termodinámica establece las condiciones en las que se producen las transformaciones de energía afirma que el calor fluye de forma natural de un cuerpo caliente a otro frío pero no al revés la segunda ley también dice que el calor no se puede transformar en trabajo con un 100% de eficiencia esto se debe a que en cada transformación parte de la energía se disipa en el ambiente y pierde la capacidad de producir cambios haciéndose inaprovechable las modernas centrales térmicas por ejemplo solo pueden aprovechar un tercio de la energía del combustible el resto se disipa en la atmósfera la segunda ley de la termodinámica también dice que en un sistema aislado con el tiempo va aumentando el desorden todos sabemos que es más fácil y más rápido deshacer que hacer desordenar que ordenar romper que fabricar se necesita menos energía para romper una botella que para fabricarla en física el desorden se conoce como entropía y mide la cantidad de energía que se disipa en las continuas transformaciones y que no se puede recuperar la entropía nunca disminuye y siempre aumenta en cada transformación energética la vida es un ejemplo de máxima organización de materia es decir de mínima entropía esto se produce a costa de deshacer la ordenada materia orgánica de los alimentos y estos a su vez fueron fabricados a costa de enormes pérdidas energéticas en el sol toda la materia ya sea sólida líquida o gaseosa está compuesta de átomos y moléculas estas diminutas partículas no están inmóviles sino que se mueven constantemente con más o menos velocidad y libertad dependiendo de su estado cuando calentamos un objeto sus partículas se aceleran y el cuerpo aumenta su volumen el calor es la cantidad total de energía cinética de los átomos y la temperatura mide la energía promedio con que se mueven es decir su intensidad el calor siempre se transmite espontáneamente del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura con independencia del calor total de cada cuerpo cuando un termómetro se pone en contacto con un cuerpo más caliente las rápidas partículas de este chocan con las del termómetro acelerándolas y dilatando el líquido fuera de los Estados Unidos la temperatura se suele medir en grados Celsius o centígrados en esta escala el cero representa el punto de fusión del hielo y el cien el punto de ebullición del agua pero la escala más utilizada por la ciencia es la escala Kelvin donde 0 grados Kelvin es la temperatura absoluta mínima posible que equivale a menos 273 con 15 grados Celsius en teoría no existe un límite superior de temperatura cuanto más se agiten las partículas mayor será la temperatura de un cuerpo sin embargo el límite inferior es el 0 absoluto a esta temperatura las partículas de un cuerpo no tienen casi agitación y no es posible extraerles más calor podemos acercarnos a milmillonésimas de grado pero el 0 absoluto es una frontera física inalcanzable calor y materia a nivel del mar cuando se aplica calor al hielo este aumenta su temperatura pero nunca sobrepasa los 0 grados Celsius a partir de ahí se va transformando en agua del mismo modo el agua no sobrepasa los 100 grados Celsius ya que a partir de ahí se convierte en vapor el aumento de temperatura produce un cambio en el estado de los cuerpos generalmente cuando un cuerpo se calienta se dilata y disminuye su densidad y a la inversa cuando un cuerpo se enfría se contrae y se hace más denso el agua se comporta al revés entre 0 y 4 grados Celsius en este intervalo cuando se calienta se contrae y cuando se enfría se dilata este fenómeno hace posible la vida en los mares fríos porque el hielo es menos denso a pesar de ser sólido y flota sobre el agua fría actúa como un aislante térmico respecto al frío de la atmósfera permitiendo una temperatura aceptable del agua para el desarrollo de la vida el calor puede propagarse de formas diferentes en los cuerpos sólidos se suele transmitir por conducción si calentamos una barra metálica en un extremo el calor se extiende hasta el otro extremo porque las partículas más calientes se agitan más y comunican su movimiento a las partículas vecinas los metales son buenos conductores al contrario que la madera el plástico o el vidrio el corcho la espuma de poliuretano o la lana son malos conductores y por ello se utilizan como aislantes térmicos en los líquidos y los gases ocurre algo diferente si calentamos una cazuela con agua el líquido que está más cerca del fuego se dilata antes se hace menos denso y tiende a ascender las moléculas menos calientes son más densas y tienden a bajar creando las llamadas corrientes de convección los vientos por ejemplo son corrientes de convección donde el aire está a diferentes temperaturas en el vacío y a través de algunos gases el calor se transmite por radiación todos los objetos del universo irradian calor y gracias a ello ha sido posible la vida en la tierra aplicaciones del uy aplicaciones ya vamos a escuchar una o dos y terminamos ya escucha el mundo moderno se caracteriza por el gran consumo de energía por eso continuamente se investigan nuevos métodos para conseguir un mejor aprovechamiento energético las máquinas liberaron al hombre del sufrimiento del trabajo físico una máquina térmica es un dispositivo que transforma el calor en otras formas de energía habitualmente la combustión de sustancias como la madera el carbón o el petróleo producen un calor que es absorbido por un líquido generalmente el agua que se dilata y se convierte en vapor esta dilatación mueve determinadas piezas de la máquina es decir produce trabajo cuando el gas se enfría recupera su volumen original y las piezas vuelven a su posición y el proceso se repite continuamente los frigoríficos son máquinas térmicas que funcionan al revés de una máquina térmica tradicional en los refrigeradores se utiliza un líquido con un punto de ebullición bajo que al expandirse se transforma en gas y se enfría absorbiendo calor del interior del frigorífico este gas expandido se convierte de nuevo en líquido por medio de un condensador y disipa al ambiente el calor que ha absorbido un motor mueve este líquido por el interior del refrigerador y el proceso se repite nuevamente en algunos materiales cuando la temperatura se acerca al cero absoluto aparece un fenómeno fascinante se llama levitación mira 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 desaparece por completo la resistencia eléctrica la superconductividad la meta es descubrir materiales superconductores a temperatura ambiente actualmente la superconductividad se utiliza para fabricar potentes imanes para los aceleradores de partículas pero en el futuro tendrá muchas aplicaciones permitirá ampliar la memoria y la velocidad de los ordenadores los trenes funcionarán por levitación magnética y en medicina los aparatos de resonancia magnética nuclear tendrán costes bajos en las instalaciones eléctricas la superconductividad evitará pérdidas de energía en el transporte y almacenamiento de la electricidad listo hasta aquí nomás es el video chicos me ha gustado me ha gustado faltaba un minuto menos 40 segundos pero ya se ha visto casi todo así que de ahí hacen ustedes el resumen hay muchos ejemplos y aplicaciones de la electricidad de la temperatura hay muchas aplicaciones ahí lo has visto yo te pido en una de las preguntas te estoy pidiendo que me hagas un resumen un mapa conceptual de la temperatura y te pido ejemplos dibujos ya pues ahí tienes ahí tienes bastantes puedes hacerlo lo puedes sacar del video miras el video y lo pasas y lo vuelves a hacer el dibujito no necesitas ni siquiera buscar esto o otra cosa lo puedes sacar en google listo chicos nos vemos hasta el día el día el lunes el lunes el martes chau 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 chau